Buenos días, mi nombre es Francisco Díaz, estoy estudiando la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Tengo experiencia de laborar como auxiliar administrativo, auxiliar de oficina, mi experiencia son de tres años, pues deseo formar parte de la empresa, ya que mis habilidades son adaptarme rápido al trabajo, trabajo en equipo, trabajar bajo presión. Me gusta hacer amistades, colaborar de manera fácilmente y con buena actitud y más que nada estar realizando las tareas que se me asignan y pues es todo.